Fue una conferencia sustanciosa en la que se trató mucho el tema de precisamente el Tren Maya, aprovechando que están ahí en Quintana Roo. El presidente López Obrador habló precisamente de los problemas que han tenido en el tramo 5 del Tren Maya, advirtiendo que no han sido los propietarios de las tierras, de los ejidos. Pues todo lo contrario, los ejidatarios han ayudado para que se construya el tren sin afectarse notes en una actitud ejemplar que dice no va a dejar de reconocerles. Dijo que esto se debe a que les va a beneficiar el tren y están a favor de la transformación, que les tienen confianza en el gobierno y saben que no van a afectar al medio ambiente. Aseguró que, por ejemplo, sí se ofendieron algunos articulistas que no viven ahí, por ejemplo, porque hablaron de los 400 millones de árboles que se están plantando en la ruta del Tren Maya. Dice que les parece increíble, pero que en efecto se está aplicando el programa de reforestación, disculpe usted, más importante del mundo, que en ningún país se invierte más de 1.300 millones de dólares. Y termina explicando específicamente por qué hay problemas en el tramo 5 del Tren Maya, por qué hay tanta protesta. Dice que hay una serie de intereses que no quieren avancen, que avancen en la construcción, que no son los ejidatarios, son intereses de personas de dinero. Dijo que le han pedido a los ambientalistas, a los verdaderos ambientalistas, que en todo caso hablen con la gente en los alrededores a la construcción del Tren Maya, a la ciudadanía sobre esta situación. Y dice, viene, nosotros ya los conocemos y no nos rendimos a la primera en su movimiento. Dice que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues hacen el segundo piso, y fue lo mismo, campañas y amparos, que el que interpuso el amparo fue un abogado de primera, pero que de todas formas salieron adelante. Y que los medios de comunicación, como el Reforma desde entonces, estaban en contra de estos segundos pisos, que llegaron a decir que se iban a caer, como ahora dijeron falsamente que se había ladeado la torre del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que al final terminaron copiándoles los segundos pisos. Mire, lo interesante de esto, de lo que plantea ahí el presidente López Obrador, lo muy, muy interesante, como es que terminan exactamente copiando los segundos pisos, pero la mala, ¿eh? Se construyen segundos pisos ya después en el sexenio de Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno. Me parece que en ese entonces estaba Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Es que es cuando se hace precisamente con OHL estos segundos pisos en los que cobran una millonada y en los que pues hay muchos intereses, en los que, híjole, se han pasado a la ley por el arco del triunfo. No sé si por ahí tenga don David la foto en la que el dueño de OHL le pone una regañiza a Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México. Y ahí pues vemos a la derecha de la pantalla al fallecido Ruiz Esparza, ¿no? Pues muy preocupado por esta regañiza que le ponen a Peña Nieto. Así estaban los intereses antes, ¿no? En todo caso, pues esa es la realidad, la realidad. Y le pido a don David que nos grabe. Mire.